En esta oportunidad hay otro tema que yo siempre le digo al Señor cuando le despierto en la mañana Señor, todo te lo debo a ti Mi esposa, mi amada esposa que está aquí, mi familia, mis nietos Y todo lo que hacemos, desde que nos despertamos hasta la hora de acostarnos Señor, aquí estoy, gracias, gracias En Calamanza se titula, todo se lo debo a Él ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mi despertar, mi atardecer, todo se lo debo a Él ¡Santo! Si en mi vivir no existiera Dios No sé quién sería de mí Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Que en mi vivir no existiera Dios Todo se lo debo a Él ¡Aleluya! 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 Si en mi vivir no existiera Él que brilla un vacío en un minuto. Que todo se lo veo a él. Que todo se lo veo a él. Que todo se lo veo a él. Que viva mi esperanza. Que todo se lo veo a él. Que todo se lo veo a él. ¡Oh, gloria a Dios santo! Que todo se lo veo a él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones. Que todo se lo veo a él. 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 Se va a decir con tiempo cuándo es ese retiro. Para que si usted se tiene que enfermar, no se enferme en esos tres días. Si usted tiene algunos planes para ir a algún sitio. Mira, hermano, su casa es el primero. Sí. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo no me voy a apoyarme en la clínica. El doctor me dice, para el 21 de junio, apoyme en el 21 de junio. Yo no puedo venir porque es la reunión doblea. No comprometo un día del Señor para hacer cualquier otra cosa. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Así que, si ustedes, los predicadores, los personas que aquí lo invitan para esos días, no sí, dicen, no, lo siento. Esos días hay en iglesia una actividad que digan otra persona. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Para que no se levanten. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y no pasamos el 10 de junio, el 10 de junio, el 10 de junio, el 10 de junio. ¡Gloria a Dios! Y después, yo me quedé en la iglesia, yo no sabía. Yo sabía, y yo sabía, y yo no era que ahora salimos, a las 11 de la mañana, de la mañana, al sábado. Dormimos en el...